Bueno mi gente, otro reto, como saben yo solo hago faldas para gente grande, hoy quiero hacerle una faldita a mis niñas, pero no tengo el molde ni la medida, entonces me fui de compras, como pueden ver aquí está esta faldita, me costó, no vamos a mostrar la marca, me costó 14.95 y es que yo quiero la faldita así, entonces miren, esto es lo que voy a hacer, yo doble mi tela, como pueden ver está doblado, entonces voy a voy a poner esta encima para, vamos a ver como nos quiera, ustedes ya saben que yo soy bien, que pues me gusta probar las cosas y pues si sale bien, pues ya para decirles a ustedes, yo ven y si no, pues para decirles, miren, no lo hagan, ni lo intenten, por favor, entonces tengo una idea, como que necesito sacar la misma cintura aquí, no sé, porque en las otras hago diferente, no sé, no sé, a ver, para empezar, pues esto veo que se ve así, en verdad no sé esto, gran cosa, y aparte quiero la faldita más larga, entonces mi medida lo voy a hacer, o sea, voy a hacerlo un poquito más para acá, miren, porque esta faldita está corta, yo la quiero como más para acá, pero aquí va, o sea, vamos a ver mi gente, yo de veras espero que me vaya a quedar bien, y si no, como quiera, lo intentamos aquí con ustedes, así que, no pasaría nada, recuerden que hay que intentar las cosas, si sale bien, que bueno, y si no, pues también, oqui doqui, y lo voy a dejar un poquito más ancho, creo, ahí, y le voy a ir cortando, oh, aquí la regué, la regué, ok, bueno, estoy a tiempo, recuerden que esto tiene que quedar así, porque yo no quiero que haya una rajadura en frente de mi falda, quiero que esta rajadura quede atrás, entonces vamos a hacer esto, miren, estoy a punto de regarla, y con ustedes, no, no pasa, no, no pasa nada, ok, vamos a hacer esto, eh, bueno, veo que necesito bajarle más acá, tengo que, tiene que quedar igual esto, ok, algo así, no, no, un poquito más para acá, ahí está, ahí está, ahí está, perfecto, me quedó un poco chueco aquí, pero bueno, como ustedes saben que esta es la prueba, así que, eh, se, se, se vale, se vale perder, se vale arruinar ahorita, se vale arruinar, vamos a ver cómo nos queda, entonces, lo único que voy a hacer es cortar esto acá, estoy dejando un pedacito ahí para la costura, ok, y como dije que la quiero un poquito más larga, entonces voy a bajar un poquito más para acá, para que quede un poquito más, más larguita, porque esta que compré está, este, está, no está muy corta, pero no está como a mí me gusta, eh, no, no soy de la idea de ponerle una falda muy corta a las niñas, porque, pues vaya, son niñas, siento que no, entonces, este, aquí va, ahorita les muestro cómo me va a quedar esta falda, oh, vale, oh, vale, ok, ya tengo el cuerpo de la faldita, mire, ahí está el cuerpo de la faldita, ahora vamos a trabajar la cintura, oh, esto era mi idea, yo no sé si funcione así, yo decía si puedo usar esto también de cintura y pegarle, o sea, no sé, vamos a intentarlo, si nos queda bien, pues, ay, no sé, vamos a ver, vamos a calcular, porque en verdad es más, pero el de las niñas es más delgadita, no sé si quede bien este plano, no, vamos a, vamos a intentarle, ya les dije, yo soy el que yo intento, yo creo que no va a dar, pero en caso de que dé, pues estaría bien, no, esto, supuestamente es nuestra cintura, es que no, no sé si así se hagan o no, pero yo pues, se ve como media rara, o se ve bien, pienso que va a quedar, hay otra manera de, si no queda esa manera que estoy pensando, hay otra manera que yo siempre hago, es esto, tendría que usar el otro lado de la falda, para sacar la cintura derecho, derecho, vamos a ver, nuestra falda, pues está, está chiquita, pues eso, son menos como así, o sea, ya saben que yo digo echando a perder, echando a perder, y ahorita vamos a cortar, en esta parte sería pues nada más, agarrarle a, como quien dice, un poquito, oh, le puedo poner una cintura negra, que ya tengo unos aquí cortados, aquí tengo unos cintos, ah, no, no, es que son bufanes, de estos, mira, también se le puede poner en la, en la, vean, también, mira, como quedaría Débora, como ves, quedaría bien, o no, sí, quedaría muy bonito, se vería bonito, ay, sí, mira, así quedaría muy bonito, entonces voy a usar de estos, tengo más de este larga, más larga, entonces voy a usar de esto, y ahorita les muestro cómo va a quedar, mi gente, bueno, aquí está el segundo proceso, aquí está mi faldita, le vamos a poner la cintura, siempre me decidí ponerle el negro, entonces vamos a hacer esto, vean, vamos a coserlo junto, ¿verdad? y casi siempre dejo un, no sé cómo decirles por medida, pero casi siempre dejo ese pedacito así, y así ya lo voy cosiendo, vamos así con paciencia, nada deprisa, y peor si es la primera vez, miren cómo está quedando, se ve bien, se ve bien, muy bien, muy bien, parecemos profesionales, bueno, ahorita seguimos, bueno, así quedó nuestra faldita, como pueden ver, ya tiene puesto su cintura, entonces lo que vamos a hacer, miren cómo se ve adentro, entonces lo que vamos a hacer, es hacer esto, aquí, lo vamos a unir, y lo vamos a cerrar, primero, lo cerramos de aquí, ¿verdad? a lo, en el derecho, o, sí, en el derecho, ok, o en el, enfrente de la falda, ¿verdad? lo que se va a ver afuera, primero lo vamos a coser, así, también, mucho cuidado, porque esta tela es de las que estiran, y entonces, yo en verdad, a veces le tengo miedo a esta tela, entonces lo vamos a coser, a la nariz, no igual, así, con paciencia, ok, así, muy bien, ahí está, y le seguimos, la cintura tiene que quedar aquí junto, vean la cintura, vean la cinturita, tiene que quedar junto, porque para que no se vea chueco después, ok, bueno, vamos a hacer eso, se está agarrando, se está agarrando, porque si no agarra, ya no se vea, lo que vamos a hacer con esto, lo que sobra de aquí de tela, lo cortamos, tiene que dejar bien poquito, tenemos que cortar esto, mire, cortarlo, 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 ok, solo tenemos que dejar la costura, pues, más que nada, y después, lo vamos a voltear, y lo volvemos a coser, y volvemos a pasar la máquina acá, así, otra vez, para que afuera se vea como así, a ver, más o menos así, y no se va a ver nada de costura, ok, listo, bueno mi gente, como pueden ver, ya está mi faldita, y se ve bonita ya, y esta es la parte de atrás, ve, ok, entonces lo que vamos a hacer, es poner la cintura, ahorita, perdón, el elástico, aquí está mi elástico, ya lo uní, y obviamente, donde llega la mitad, yo le dejé una raya, esta raya, si se ve, se ve o no se ve la raya, ahí está, se tiene que ver la raya, mi gente, entonces, yo también aquí marqué la mitad, verdad, aquí llega la mitad de mi falda, y ahí está, mire, así saqué, así pude hacer la medida ustedes, juntar esto con esto, acabar a la mitad, bueno, entonces vamos a ponerle el elástico, a, esto donde se junta, ahí con ese, ok, entonces este vamos a ponerlo con esto, espero que me esté explicando lo suficiente, juntar nuestra la mitad, aquí está, me tiene que quedar junto, esta la mitad, así mire, ok, listo, lo vamos a, entonces a doblar, si lo dejé junto, verdad, porque si no me va a quedar chueca, ahí está, michi, michi, entonces, subimos esto para arriba, así, ok, listo, y lo que yo hago es hacer esto, poner un, alfiler, aquí, para que quede ya listo, el de la mitad, ahora vamos con el otro, la mitad, este es más fácil también, porque mire, como ya tenemos aquí la marca, es mucho más sencillo, así, lo vamos a, a meter para adentro, ahí está, y ponemos otro alfiler también, otro alfiler por aquí, ok, entonces, cuando ya tenemos esto, así mire, entonces vamos a poner otros alfileres aquí, yo lo agarro esto con la boca, no sé si va así, no creo que vaya así, pero, esa es la manera que yo encontré, como más fácil, para agarrarlo con los dientes, también los dientes sirven para esto, mi gente, ay, 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 y hago este otro proceso, así, y lo vamos a hacer del otro lado, lo agarramos nuestra michi, michi, lo estiramos, y lo agarro, ahí, mire nada más, así fácil, entonces, ya que ya tengamos esto, le metemos otro alfiler aquí, yo, yo corté, creo que un poquito más pequeño mi cintura, pero como es para niña, está bien, entonces, ahora ya, mire, vean, vean nada más, ahora solo lo vamos a meter, adentro de la máquina, y pasar la máquina aquí, como es, y ya, listo, bueno, aquí va, ya vamos a terminar lo de la cintura, ahí está, eh, quedó, al chas chas, bonito, jeje, ahorita se los voy a mostrar ya, como, como voy por lo menos, ahorita ya, con lo de la cintura, se ve bien, nada más, nada más que siento que me quedó un poquito, no sé, se ve bien, pero creo que me quedó con más, porque la que tengo, miren cómo está la muestra, entonces los voy a mostrar, no se ve arrugado, ¿verdad? se ve como derecho, vean la mía, yo creo que el elástico que le puse es más chiquito, o no, es que yo hice la falda un poquito más grandecita, eso fue, si no hubiera quedado así, algo así, pero se ve bien, ok, ahorita vamos a coser la cintura, perdón, la cintura, la, esto, esto también, también esto se, yo empiezo a coser aquí, aquí ve, tiene que coserlo pues también, este, una, yo lo doblo, una y dos, y ya, y vamos a ir cosiendo, y ahorita les muestro, ahora sí que el final, a ver, cómo nos va a quedar, bueno, mi gente, les voy a mostrar cómo quedó mi faltita, ¿están listos? así, fue mi modelo, ok, y aquí está la que yo hice, juzguen ustedes, la diferencia es que esta tela está más gruesa, y la mía está un poco delgadita, un poco delgadita, pero vean cómo quedó, para mí quedó muy bien, o sea, ya, miren, nada más, así quedó, a ver, ya como de lejito, así se vería, así quedó lo de la cintura, vean nomás, quedó muy bonita, se ve, pipiris, pipiris, nice, me gusta la cintura, vean nada más, ay, parezco profesional, bueno, bueno, así quedó mi faldita, para niña, vean nada más, quedó muy bonita, y pues el de atrás, igual está, miren, quedó muy bonita, muy bonita, pipiris, nice, ok, para que vean que una faldita se hace, fácil, solo es de pues, como echarle ganas, ¿no? y ahí está el modelo original, y ahí quedó el mío, bueno, ya lo medio arrugué, pero está bien, y lo tuve que planchar también, tiene que estar esto bien planchadito, para que no se vaya esponjado, ok, bueno mi gente, no sé cuánto me darán ustedes, cuántos puntos me darán, pero yo me doy un good job, good job, pero la intención es que uno aprenda algo, tal vez a la primera no sale perfecto, pero pues hay que intentarlo, porque si no, entonces cómo sabremos si nos queda bien o no, así quedó la parte de adentro, y la parte de afuera, vean nomás, muy bien, muy bien, muy bien, ok, bueno, listo, entonces con esto me despido mi gente bonita, este es la cintura de la original, como ven tiene doble, la mía pues solo tenía uno, no sé cómo es de que tiene doble, no sé cómo es que ellos lo hacen, pero yo traté de imitar la idea pues, ok, bueno, me voy, gracias por acompañarme, y anímense a hacer falditas para sus princesitas, ok, anímense, anímense que ya les enseñé, no hay excusa, que no sé cómo, pero les enseño, ok, bueno pues bye, 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 bye,